Queridos chenchitos, bienvenidos una vez más a tu página oficial de Facebook A lo que te truje chencha, yo soy Alberto Gen Y el día de hoy se encuentra conmigo mi estimado amigo Jarochos Vlogs El cual vamos a hacer un video donde creen queridos chenchitos Nada más y nada menos que en soledad de doblado Andamos por acá en soledad, así es que vamos a grabar el panorama Hoy estamos en una colaboración de su página de Voces Jamapeñas Y tu página oficial de Facebook a lo que te truje chencha Así es que vamos a darle chenchitos Bueno pues mi gente vamos a platicarle un rato de como nos conocimos ¿Cómo se llama? Alberto G Y como se conoció con Jarocho Vlogs Ya estamos llegando, estamos llegando ya aquí a lo que es la entrada de soledad de doblado Voy a irme por ese camino porque voy un poco más calmado Este, bueno, pues nos conocimos por parte de una amiga que se llama Marichuy de allá de Camata Y me dijo, oye sigue la página de fulano de tal Se llama, la página se llama, ¿cómo se llama tu página? A lo que te truje chencha A lo que te truje chencha Este, y pues la mire y la neta que si me gusto Y este, hoy precisamente Estuvimos en comunicación, ¿no? Mandándonos mensajes normales de, ahí de los mensajes de los videos Así es Y este, ¿cómo se le llama? Y decidimos colaborar Y hoy, ajá, exactamente Hoy veníamos los dos del trabajo Y lo mire yo en el carro de pasaje Y dije yo, es o se me hace parecido Y así estaba, y así estaba Hasta que me animé y le pregunté Oye, ¿te conozco? Y para él me dijo, creo que sí Ahí está Vamos llegando a soledad de doblado Creo que por el, por el ¿Cómo se llama? Aquí está No sé, no se alcanza a distinguir por el sol Por la sombra Entonces así fue como nos conocimos Y pues decidimos así en corto Hacer un video Colaborar, venirnos para este lado de acá Hacer un video, ver qué tal sale Primeramente vio que sea de su agrado Como traemos hambre Vamos a ir a las famosísimas garnachas De aquí de soledad de doblado Donde están los famosos durmientes Y los famosísimos cartuchos ¿Sabes cuáles son los cartuchos? No, ¿cuáles son los cartuchos? Ahorita que lleguemos ahí Le voy a preguntar que si tienen cartuchos ¿Cartuchos? Ajá, los famosos cartuchos ¿La pistola o qué? ¿Qué son los cartuchos? Los puros cartuchos Me suena como... Como balas Como a balas ¿No es pescado o qué es? No, pero ahorita Ahorita vas a conocer los famosos cartuchos Para que pongas ahí Para que se emocione la raza Que diga Oye, ¿cuáles son los cartuchos? A ver qué tal están Esperemos que Muy bien Porque como dices Tenemos ya hambre La verdad Si está cañón ahorita De andar con el estómago vacío Así es que ya ahorita los vamos a llenar Nada más que vamos a preguntar por aquí Vamos a preguntar ¿Dónde queda? Aquí está la señora Buenas 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 Oiga, disculpe ¿Para dónde quedan las garnachas? Pues ella tiene garnacha Las del durmiente Ajá En esta que viene la siguiente calle Hasta abajo Ah, ok, muchas gracias Pues me imagino que no Porque no hay que ser envidioso Recuerden No hay que ser envidioso Yo ni sabía que tenía empanada ¿No? ¿No te diste cuenta? Ajá No, es que vendían garnacha Sí, por eso te digo Porque no puede decir ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Dice que en esta Toda la orilla Mira esa bajada ¿Cómo se mira? Oye, sí Por si o por no Le preguntamos aquí al señor Le preguntan Disculpe Las garnachas del durmiente ¿Garnachas del durmiente? Sí, derechito Que vas a copar con el ferrocarril Y a media cuadrita Está la estación Ahí se pone la garnacha Ok Ok, gracias Vaya bien Gracias Pues ya estamos aquí En soledad doblado Andamos perdidos Como cualquier lugar Pero pues no estamos perdidos Porque tenemos el mismo idioma Y la gente es muy amable Sí, la verdad Es importante eso, ¿no? Cuando la gente siempre te ayuda Te orienta Sí, exactamente Porque si no, pues sí Sería gacho que preguntara a uno Y que nada más te viera Y que no te Ni te pelara, ¿no? O sea, como que bueno Y este loco, ¿qué onda, no? Así es Pero la neta Que nos estamos llevando Ahorita de entrada De empiezo Nos estamos llevando Un buen sabor de boca Con la gente de aquí De soledad La verdad Está muy urbanizado La verdad es que no se ve Tanto como Como pueblo Sino que realmente Se ve tipo ciudad Y ahí está grande ¿Quién sabe cuántas personas? Sí, ya es muy grande Y pues mira Está bien pavimentado Todo Las calles son bastante amplias Y limpias Sobre todo Vamos a tratar de grabar Ahorita lo que es este Las garnachas Del perrocarril Algo así creo que se llama Ir al puente Al puente de soledad También Muy famoso También Y pues hacer recorridos Caminando Como pues tú sueles suceder Hacer tus Tus videos Tus recorridos En esta ocasión Lo voy a acompañar También yo Ahí caminando Los dos Haciendo pierna Sí, eh Hay que hacer pierna Porque Si no se nos cansa Y al rato Andamos todos doloridos Hay que tirar Hay que estirar Mira ese arbolito Que bonito está ya dice Ahí Ajá Bueno pues mi gente Nos vemos en el siguiente video Saludos mi gente